... Para nosotros es un honor teneros aquí... ...y que sirva también como comunicación... ...a todas las comisiones falleras... ...de este nuevo tour de Mestalla. Sabéis que esta es vuestra casa... ...y sobre todo pues que sois ahora mismo... ...las personas que mejor representáis... ...a esta ciudad, así que muchas gracias por todo... ...y os vamos a entregar la bufanda... ...I don't even want to be in this town... ...trying to figure out the time zones... ...making me crazy... ...you say good morning... ...valencians, valencianistes... ...la Cor d'Honor y la Pallera Major de Valencia... ...vos convidem a visitar Mestalla. Música ¡Vamos, vamos! Música 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 Música